Y tú te puedes hacer socio y obtener hasta un 50% de descuento sobre el precio lista en toda tu compra en línea Glam. Es una empresa líder en joyas de acero baño de oro y puedes garantizar hasta el 100% de tus ganancias. Además te invitamos a conocer la línea Cristalia, que son joyas elaboradas exclusivamente con Cristalia Sarovsky Elements. Puedes visitar el sitio web ingresando a Glam.cl o directamente en el edificio Centro Plaza, oficina 703 en Concepción. ¡Gracias! Van todas juntas a un paseo de colegio, por ejemplo, o un paseo salvaje. Visita el sodo Concepción. Este es el lugar donde vas a poder descubrir las maravillas del mundo aníbal. Vas a encontrar tigres de bengala, los tigres blancos.